La nueva temporada del Señor de los Cielos se estrenó antes de tiempo, causando una polémica en internet. Luce femenina con un skater dress. Conoce las seis maneras de usarlo. El vodka tiene beneficios que nunca imaginaste. Además, el resbalón de Scarlett Johansson en la alfombra roja de Los Vengadores. Disfruta de una rodada muy original en el bosque de Chapultepec. Y aquel famoso bebé de los memes toma un giro diferente. Esto es Estilo de Fnews. Soy Maximiliano Villegas y si están listos, comenzamos. Hoy viernes Gabriel Soto celebra sus 40 años. Y aquí lo festejamos con las fotografías que a ustedes mujeres les han gustado más en Instagram. El actor se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y de su vida personal, ya que cuenta con el amor incondicional de tres hermosas mujeres, su esposa Geraldine Bazán y sus dos hijas. El actor refleja en su cuerpo ese bienestar y armonía que ha logrado en todos los aspectos de su vida. ¡Muchas felicidades! Cambiando de tema, este mes se cumplen 10 años de la muerte de la actriz Mariana Levy. Y es impresionante cómo ha crecido su hija María. La joven celebró 19 años el pasado 29 de marzo junto a su novio en la playa. A pesar de que María no esté interesada en incursionar en el mundo del espectáculo, sí tiene afición por la fotografía, además de ser un éxito en redes por su gran belleza y simpatía. La próxima semana llega a la televisión de Estados Unidos la tan esperada tercera temporada de la serie El Señor de los Cielos. Pero ¿qué creen? Esta semana se filtró en internet el primer capítulo. Este primer capítulo de la exitosa serie protagonizada por Rafael Amaya ya puede verse de manera clandestina en la web, debido a una grabación presuntamente difundida por un empleado de Telemundo. Por otra parte, Rafa Amaya compartió en su cuenta de Instagram un adelanto del narcotraficante Aurelio Casillas en prisión. Aquí se los compartimos. A los que piensan que en este lugar me van a enterrar vivo, se equivocan. Yo sé que para morir nacimos, pero aún tengo muchas cosas pendientes que hacer ahí afuera. No importa que me encierren como un perro, me vale madres que me tengan a pan y agua. Y entre más me torturen, más sangre va a correr cuando pise la calle. ¿Te acuerdas del tierno niño que interpretó a Elliot, el protagonista de la película E.T.? Henry Thomas, quien dio vida al personaje en 1982, cautivó la pantalla grande junto al famoso extraterrestre. Actualmente tiene 43 años y aunque siguió su carrera artística, sin duda su papel más destacado ha sido en la cinta ochentera de Steven Spielberg. Divertido, femenino y con un corte que siempre favorece a todas. El skater dress es el vestido de la temporada. Conoce las seis maneras de usarlo. No importa qué figura tengas, esta prenda siempre será muy halagadora. Solo úsala con un cinturón y así resaltarás tu cintura. Para verte sofisticada, elige un skater dress en colores neutros y úsalo con flats o tacones. ¿Quieres verte romántica y retro? Entonces elige un skater dress en floral print y úsalo con mini bolsas y sandalias. Cuando se trata de accesorios, los maxicollares son el complemento perfecto para verte femenina. Úsalo con tenis para darle un toque relajado y sporty chic. Además, este vestido también puede ser falda. Solo póntelo y arriba usa una camiseta, un crop top o una camisa. En modo para hombres, ¿quieres darle un toque original y elegante a tu look? Entonces, usa pisa corbatas. Este accesorio masculino está en tendencia y ahora tiene formas divertidas y modernas. Perfectas para darle estilo a tu look casual o formal. Una de las prendas preferidas de esta temporada, mujeres escuchen bien, son los crop tops. Con estampados atrayentes, estas sudaderas son perfectas para darle un toque cool a tus outfits. Por cierto, para la trivia de esta semana, Estilo de F-News te regala dos pisa corbatas y dos crop tops de cardigan. Los diseños son versátiles y muy divertidos. Para participar, solo debes copiar y pegar la liga de este video en tu Facebook y escribir cuál fue la nota que más te gustó de Estilo de F-News. Publique tu post y mándanos una captura de pantalla vía inbox al Facebook de Estilo de F. Así, automáticamente participas. ¡Mucha suerte! Esto es una locura, pero es real. Tomar vodka con moderación trae beneficios que ni te imaginas. Los rusos no solo toman esta de vida por diversión, pues la usan como remedio para curar dolores de cabeza, gripe o incluso resacas. También es buena para darle brillo a tu pelo si lo mezclas con shampoo. ¿Cómo ven? Y en las afomas rojas, el look con estilo de esta semana es para una mujer que me encanta. Scarlett Johansson. La actriz lució espectacular en un vestido negro strapless y con corte asimétrico de Stella McCartney. Esto en la premiere de la película Los Vengadores en la Ciudad de Los Ángeles. Pero aunque Scarlett se vio guapísima, la famosa admitió haber cometido un error al no quitarle el precio a sus zapatos. ¿Habrá sido adrede? Frescos y super chic. Los romper son la sensación entre celebridades y fashionistas. Inspírate en sus looks. Esta prenda es la mejor arma para presumir tus piernas. Y eso lo sabe Jennifer Lopez, quien los usa siempre que quiere destacar. Si tus piernas son delgadas, elige un romper boho chic como el de Isa González y coordínalo con tus botas. Elige en colores y cortes minimalistas para verte fresca y sofisticada como Kendall Jenner. Y si lo tuyo es impactar, elige un romper con estampado como el de Taylor Swift o el de Emma Watson. Este fin de semana, Estilo F te recomienda una rodada sonora en el bosque de Chapultepec. Este recorrido se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 10 de la mañana. El punto de partida será la sede de la Fonoteca Nacional y durante aproximadamente dos horas podrás conocer los secretos de este maravilloso bosque. El evento forma parte de la conmemoración de la Semana de la Bicicleta que contará con una gran variedad de actividades para todos los gustos ya que incluirá muestras de arte, música y mucho más. Consulta la cartelera y no dejes de pasar la oportunidad de moverte en dos ruedas. Además te recomendamos disfrutar de la edición número 14 del Corredor Cultural Roma Condesa. El evento que se llevará a cabo este fin de semana en las calles de ambas colonias de la Ciudad de México incluye más de 75 propuestas de arte contemporáneo, diseño, moda, teatro y gastronomía además de un festival de cine al aire libre. No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia. Pero si tú quieres disfrutar de lujo lejos de todo entonces escápate a Cancún y reserva una de las villas del Hotel Nisuk & Spa. Este resort captura la esencia de la antigua y mística cultura maya en sus amplios espacios abiertos en los cuales recibe jardines exuberantes, espejos de agua y elementos orgánicos que se fusionan con el paisaje de Punta Nisuk en Cancún, Quintana Roo. Un lugar para disfrutar del paraíso mexicano con todo el lujo y estilo. Esta semana que ha parado la atención de las redes sociales el niño que se hizo mundialmente famoso en varios memes. Ahora es el protagonista de la campaña que apoya la enfermedad de su padre. Sammy Greener, el niño que actualmente tiene 8 años y que se hizo famoso por la foto en donde aparece con un puñado de arena y cara de satisfacción, volvió a las redes sociales para recaudar fondos y ayudar a su padre, quien padece una grave enfermedad renal. La campaña busca reunir 75 mil dólares para poder cubrir los costos del trasplante que requiere el padre del bebé que ha hecho reír a miles de personas. Estos son sus mejores memes. Sabemos la importancia de cuidar tu salud y por eso Estilo AF estuvo en el evento de inauguración del centro de diagnóstico Imaginus, un espacio que nos sorprendió por sus instalaciones y tecnología avanzada. Aquí te compartimos la cápsula. A mí me da mucho gusto estar esta noche en la inauguración de esta marca Imaginus. Como ustedes pueden apreciar, pues se trata de unas instalaciones fabulosas, no solamente modernas, bonitas, acogedoras. Es un centro de diagnósticos muy completo. Tenemos 14 especialidades, desde rayos X simples hasta estudios de alta complejidad como resonancia magnética, mastografía digital, endoscopía. Nosotros nos encontramos en Polanco, en la calle de Anatole, France. Como pueden ver, el tema es Advanced Diagnostics in Healthcare y es la inauguración del segundo laboratorio, de la segunda unidad de esta red de laboratorios, que es una de las más avanzadas que va a empezar a existir en el país. La verdad es que toda mi familia se ha hecho el check-up aquí. Aquí lo tienen todo. Son muy amables los doctores. Soy completamente fan de este lugar. Muy padre lugar para poderte tomar análisis sin sentirte ahora sí que acosado. Era horrible hacerte la mastografía. Yo me la hice hace poco. Llegamos y había un panel enorme de colores que cambian. Como que dices, bueno, ya no entras si ves el aparato, ¿no? Yo creo que la salud es lo más importante. Justamente vine aquí a que me sacaran todos los estudios porque me siento muy cómoda. La gente es muy amable. Es un lugar muy limpio. Terminé muy contenta. Se los recomiendo a todos, no importa qué edad tengan, siempre checarse periódicamente. Continuando con los eventos, vean esta experiencia que cautivó por su atractivo visual, música e impresionante show de luces. Estamos presentando la nueva Edge 2015 de Ford. Es una camioneta que el público consumidor mexicano estaba esperando. Una de las cualidades más importantes es que la camioneta se estaciona sola. En fin, tiene una gama de tecnología incluida que realmente es muy importante y que el público consumidor mexicano de este segmento estaba buscando de tiempo atrás. Hoy afortunadamente la estamos trayendo. Me parece que tuvimos un muy buen evento. Lo que intentamos hacer fue un link, mostrar una instalación de arte, pero además mostrar su camioneta y las ventajas que tiene y queremos que la consideren, pues no, bueno, no podría estar más feliz. La camioneta está increíble. El performance que vimos ha sido una experiencia de láser, de movimiento, de música, enfocado en esta tecnología que ahora Edge nos presenta y nos da esta opción de tener esta nueva gama de coches modernos, tecnológicos, sorprendido del evento. Acabamos de pasar en el cuarto a ver un espectáculo increíble con un show de luces que ¡guau! Aquí estamos todos checando los coches que la verdad también están increíbles. Ford siempre lo hace muy bien. Hoy es viernes de estilo F-WEEKEND y el semanario de Moda en México tiene portada a Rosa Tous y Claudia Álvarez. Checa este adelanto. Para mí estilo es ser congruente con lo que tú eres, con tu personalidad, no querer ser quien no eres. Para mí el estilo tiene que ser muy fiel a uno mismo, a los valores que uno tiene y a representar lo que uno es. En Estilo DF, ¿cómo la pasamos? La pasamos, lo pasamos, lo pasamos. ¡Impresionante! Gracias por acompañarme una vez más en Estilo DF News. Soy Maxiliano Villegas. Hasta la próxima.